muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva noche de terror una nueva sesión de terror con fairs to fathom estamos ya en el episodio número 3 llamado carson house y bueno como sabréis y evidentemente ya os he dicho como ya habréis visto lo mejor y si no os invito a verlo ya hemos jugado los dos primeros episodios es uno de los juegos que me están pareciendo increíbles cortos pero pero muy 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 bien hechos que te meten realmente en el juego de una manera muy muy loca con un terror psicológico tremendo una ambientación que me fascina y la verdad es que en los dos primeros episodios es decir que el propósito que querían que es dar miedo lo han conseguido momentos de de terror desde que el bello se te pone un poco de punta no de esa situación tensa que que sabes en cualquier momento te la van a dar y juegan con el que sí pero no y cuando ya luego no lo piensas pam te la hace dan el zasca y espero que en el 3 se encuentran un poco más de lo mismo como os digo historias cortas episodios cortitos que como mucho una hora así que nada vamos sin más preámbulos a por el tercer episodio de feas tu fazón a ver episodios bueno lo mismo también fantásticamente está en español este también el primero estaba totalmente en inglés hice lo que pude como siempre pido disculpas por porque no con inglés no es muy fluido el segundo ya tenía traducción en español que se agradece pero tampoco era muy muy buena era un poco pillada del google pero pero bueno suficiente como para enterarme y vamos a ver este si la traducción ya la mejorar un poco más no entiendo que cada episodio mejorará un poco mira además ya te lo hice aquí el episodio dura una hora aproximadamente bueno pues vamos a por carson house nuevo juego no no es que no sé nada de estos juegos y es lo maravilloso no casa de carson 24 de septiembre me llamo no a soy un chico de 28 años del medio oeste en eeuu no tengo ni idea de por qué estoy enviando esto pero espero que mi historia pueda servir como una lección esto me pasó cuando tenía 18 años recuerdo este incidente como si hubiera sido ayer ya que el trauma permaneció durante gran parte de mi vida parece de momento que la traducción está mucho mejor está también entiendo que como ha ido cogiendo cada episodio pues más 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 gente que lo sigue yo creo que esto ha ayudado a que esa persona que ayuden con las traducciones para dar un poco de contexto a ver qué le pasa al amigo mi padre era agente inmobiliario y siempre se hacía amigo de sus clientes un día llegó a casa y me ofreció un pequeño trabajo para el fin de semana uno de sus antiguos clientes iba a estar fuera durante un par de días me cago en la puta y necesitaba alguien en quien pudiera confiar para que cuidara su casa el hombre trabajaba como director ejecutivo en una empresa local de medios papá me dijo que el hombre me pagaría 100 dólares sólo por cuidar la casa y hacer algunas tareas básicas acepté la oferta ya que no tenía nada interesante que hacer ese fin de semana además pensé que podría usar ese tiempo en terminar mis deberes escolares además yo no era exigente con la procedencia de mi dinero mi padre me llevó a la casa vale pues estamos en una lavandería no estamos en ninguna casa de momento no hay una maquinita pero también como sabéis no está este tipo de juegos en un como esto no como en como un tipo de se ve muy bien como en vhs no en beta vhs tipo de cintas de los ochentas noventas aquí una maquinita está diciendo algo no puedo salir la máquina está no tiene nada no me deja interactuar a ver me tenía que llevar a la casa y guay management con y un teléfono privado y viendo a cántaros o empleados bueno pues ya empezamos bien hola la puerta no fumar hola lo que es el limbo de las lavadoras o que 136 hoy hoy pero mira se puede abrir pero ya esto es el para eso cosa si es para correr vale de alguien voy a estar todos y no de moscas eso hay un alt tío aquí no sé si es bueno acercarme blanqueador ah vale que donde lo pusiste el blanqueador ser el detergente o no sé que es este lugar quien eres te puse que donde está el blanqueador lo necesito he dicho que necesito el blanqueador tranquilo hijo porque estoy flipando y drogado otra vez como en el episodio 2 si no he tomado café no voy a hacer nada me ha quedado uy noa 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 ya que ahora llegamos ya estamos aquí dijiste que podías hacer esto despiértate ahora despiértate noa noa despiértate a ver este me está dejando no hago nada despierta a ver aunque es que puedes hacer esto por cuánto tiempo estoy dormido no importa puedes hacer esto ahora yo me encargo Roy llamó y dijo que las llaves deberían estar debajo de la roca falsa dijo que estaba en el patio trasero y como dije mantén las puertas cerradas y no las abras por nadie te oí la primera vez papá bien ahora pon tu trasero a trabajar espero que sepas que solo hago esto por los aperitivos vale en teoría ya está no pues tengo un sueño aquí que pone mad notebook no cuaderno de 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 vale adiós papá de joder que 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 padre más bonito vale entiendo que es esta ¿no? la casa era un buen vecindario agradecería que a veces porque yo estoy muy pendiente de la imagen y a veces te ponen aquí unos subtítulos pero si no ponen un ruidito o algo podrían poner como un teclado ¿no? que lo escribe porque así me enteraría un poco más uy joder ya empieza la música bueno entiendo que esta es la casa ¿no? ¿y qué hay? vale supongo dijo que estaba la piedra de la entrada estaba en el jardín no quería trastear con esto escúchame pero no pensaba esta no es la casa del del uno pero no no hay nadie ¿no? hay un perro hay un perro creo ahora hay que buscar una piedra que el perro me da mal rollo también tiene piscina me va a morder o que tío vale vale que guapo ¿no? muy bien pero amigo ¿dónde escondes la piedra? hay que encontrar una piedra falsa aquí bien aquí tenemos la llave fake rock bien hola perrito guapo hola sí sí ¿quieres entrar conmigo amigo? good dog good home good perro bien voy a cerrar do not disturb for any reason joder si ya la primera habitación tuve que orinar vale pero escucha hay que buscar el baño ¿no? hostia no 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 hemos de buscar un baño aquí mira que bien me agradecería que el texto cuando pone algún texto joder voy a mirar de alguna te avisara un poco y evidentemente soy de los que te lava las manos ah pues no me puedo lavar las manos voy a ver ahora el mensaje tranquilos me deja bueno pues me quería lavar las manos que conste hostia Evelyn Cooper gracias por hacer el trabajo chicos realmente aprecio que hagas esto lamento haber tenido que irme temprano señor Carson y esta es una tal Evelyn Cooper disculpa soy Roy conseguí este contacto por Walter el trabajo aquí está sacando lo mejor de mí oh no hay problema señor Carson es un placer realmente él es mi padre vale bien es un gatito Roy Carson sigo no le hubiese preguntado a nadie si no fuese por ceque ¿ceque? el chico ha estado un poco enfermo últimamente oh me haré cargo de él y de la casa ahora que estoy aquí no tiene nada que preocuparse señor Carson era la habitación que decía no entrar me gusta que veis en la pantalla detrás de mi webcam que te pone el estado de la batería ¿no? del teléfono vale podrías buscar su comido para perros en el sótano ah vale ceque es el perro vale ahora mismo bueno maravilla los armarios y yo ya no me gustan estos juegos vale creo que el sótano lo había visto antes mira aquí tengo un cuchillo perfectamente estaría bien pillarlo es un abrelatas esto a lo mejor lo necesito para la comida del perro es que falta que vea esto para que quiera abrirlo más joder aquí no hay luz el sótano ha estado un poco demasiado oscuro ya empieza se me olvida discúlpame por esas luces puede usar la linterna que está en el cuarto de almacenamiento de arriba sin problemas cuarto de almacenamiento de arriba hijo puta a ver cuál es el cuarto de almacenamiento qué cojones es esto es esto a ver a ver Rayle dio mucha pereza a reformar el garraje Rayle es el se llama Rayle pero es el es el desarrollador del juego se llamará así será arriba del todo o qué me di cuenta de que la casa era mucho más grande que la nuestra aquí hay un baño está la linterna una habitación enorme la jodida casa mira que será aquí nada vale para usar bien ya la tengo claro podéis seguir investigando realmente pero la linterna es gote vamos a sacarnos de encima esto primero que mal rollo tío dónde coño está es esto no creo que lo tengo ya que estamos puto sotano con rollo vale tengo la comida la puedo abrir con esto es que ahora la linterna tampoco la puedo usar mantener RBM para usar vale ya la tengo vamos a recoger al perrito eh amigo perfecto ya lo tenemos a ver Carson que te pasa he ido de Walter que eres un mago con las computaduras tengo que pedirte un favor mi computadora ha estado actuando raro últimamente y todo mi sistema de seguridad está vinculado a ella oh tienes un sistema completo de seguridad aquí eso sería la habitación esa que he visto por sin querer espero que me diga algo más Rui tengo un montón de equipos caros por aquí y no quiero que les pase nada si entiendo solo echaré un vistazo a la computadora vale gracias chico joder el señor Carson es un tío complicadete eh a ver voy a dejar esto por aquí ahora mira aquí hay una la cebo la cebo la cebo bien hombre ah 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 bueno aquí mismo está bien eh gracias chico ale Carson 53 87 vale esto es la contraseña ¿no? la yo creo que me voy a quedar la linterna tío estoy más más tranquilo con ella el problema es el problema es donde está la computadora a ver será esa si había una vale esto da con esta sala pero es que aquí hay una computadora esta no es esta es la que te dice que no bueno pues hay que buscar a lo mejor arriba ¿no? a ver si es aquí mira como tengo la es una tele ¿no? mira bien tener la linterna yo quiero que que lo tenga todo bien el hombre que luego no me diga que lo he dejado todo hecho una mierda la habitación del señor Carson tenía un extraño olor a ropa húmeda uff rollo es que el programa es que el programa que no sé la televisión de la televisión ya está con la foto siniestra como les gusta no puedo abrirlo desde ahí vale aquí es y que hay vale la oficina la oficina de Carson se veía como un buen lugar en donde podía sentarme y trabajar recuerdo que estaba haciendo cálculo esa noche tenía tenía deberes pero no tenía ganas como para hacerlos en ese momento vamos a entrar aquí la contraseña cual era espera Ale Carson 5387 Ale Carson 5387 no lo he puesto no 5387 bien bienvenido ay 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 que tenía que hacer guess the flag atrapa la bandera no adivina la bandera internet browser this system tiene un error vale carpeta a ver que tiene esto tuvi guía para hacer no se que para ser una persona mejor habla y habla direcido por Ale en este vídeo comentemos como ser una mejor persona siéntete libre de tomarte un descanso cuando lo necesites paso 1 no seas brusco o maleducado este este rudo este rudo está pasando perdona ha aparecido algo raro en el en esto mientras mientras tanto hay bonitas imágenes ya ves tú paso 2 estar en calma en todas conversaciones como porque el secreto es estar calmado y no hacer que tus sentidos interfieran en la conversación estar en calma te hace mejor persona esto es todo por hoy madre de dios que mal rollo tío de vídeo más que ahora no lo puedo borrar no 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 un error 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 edición gratis si pongo su nombre que pasa ah vale podemos poner el antivirus no aquí habrá virus fijo vamos a ver fijo que al final le vamos a meter un virus nuevo al cabrón antivirus 96.x cuidado ay dios vale estamos haciendo una instalación esto es surrealista tío vale hazme un escaneo del sistema vale dios ok el vídeo es muy turbio muy turbio ese vídeo venga que ah mira con trabalgo no rainbow rainbow system 55 vale pues que lo elimine hecho hecho you are protected vale ahora ahora sí hay la madre cámara 2 claro es que si me voy mierda tío dile dile eso a mi hijo muchas gracias te daré una buena propina cuando vuelva eres solo un troyano recomiendo que solo descargues software páginas confiables kevin cooper oh me recuerda la cocina de jeffrey en el canal 10 por cierto la televisión debe ser ahora tienes que verla conmigo espera tiene tele televisión espera vale vale ahora tendría que entrar pero espera espera es que no no hombre no me voy a quedar a 3 tío fijo que va a pasar algo es el sótano nada más mal rollo que tener camas en tu casa es una habitación esto es aquí arriba pero sigue comiendo muy mal rollo y aquí está la 1 otra vez vale vamos a ver la tele esto no lo puedo cargar esto nada ex ex vale bueno vamos a vamos a parar esto tengo militerna muy mal rollo bueno decía no sé qué de ver un programa en la tele podemos verlo canal 10 soy jeffrey y hoy vamos a comida de gato ya empieza lo estás viendo comida de gato es mi plato favorito qué cosa más rara tío ya fría la comida de gato a veces jeffrey realmente solo jeffrey es como una receta esto es una fumada esto es una fumada vaya tela a ver deberías deberías hacer las compras antes de que os cuesta demasiado hay dinero a la mesa de noche de mi cuarto compras vale dice que de comprar cosas tengo que irme este tipo está apresurando me quiere que vaya de compras en medio de la noche vale cerrar vale yo la linterna pero vamos pegada a mi mano no me voy sin ella vale era aquí al rollo tío estar aquí no o más tengo dinero nos vamos quiere que me vaya que pasa comparte algo para que también cortesía de la casa que gracia gracia o vamos cerrar la puerta voy a usar la bicicleta de ale que está en el garaje bicicleta de ale se podrá entrar por aquí claro muy bien y como entro al garaje colega vale es esta suerte que suerte que he mirado ahí aunque no está en el garaje realmente tía espérate por dónde es bueno si es por aquí o si es por allá vamos a buscar una tienda está guay está guay este no sé dónde llegar eh el bici sigue vale son las 9 y 22 estaré en una tienda vale pues debe ser eso bien hemos llegado vale tenemos que hacer todo lo que nos ha pedido ¿no? la compra hola ¿estás bien? estoy bien ¿y tú? estoy bien coge una cesta vale quiero hablar con la gente antes de hacer nada un momento voy a hablar con la gente ahora luego voy a por ello y hablando del rey de Roma Tarrenriandi amigo tu chica está allí ya se fue mi chica ¿de quién hablas? ¿cuál era su nombre? cara o algo así tío te dije que ellos ya no están juntos oh sí ya se fue corriendo con esa otra chica tan rápido que ni siquiera me di cuenta no lo escuches amigo pero oye ella compró toneladas de latas de refresco creo que hará una fiesta o algo así ¿sabes algo al respecto? eh amigo se ve mucho mayor sin maquillaje energía de mil poro mil milkshake creo que es más como una gótica energía de mil gótica vale en cualquier caso compa ¿qué vas a hacer esta noche? tengo que cuidar la casa de este tipo Carson ¿te refieres a la casa de Alec? va a la escuela con mi hermana he escuchado que es un chico rarito especialmente desde que sus padres se separaron sí haré lo que sea para llevar mi bolsillo está bien amigo nos vemos entonces el lunes en la escuela nos vemos Andy vale en la secundaria Turner era el payaso de clase él era también más popular por las más estúpidas que le hacía a otros niños en realidad no me gustaba ese niño no lo odiaba tampoco simplemente nunca compartimos la vibra me encanta el lenguaje vaya cambio ha pegado en el tercer episodio ya es en plan bro y holy shit ¿sabes? a ver hola hijo ¿trabajas aquí? solo estoy de compras está bien hijo ¿por qué? a mi hijo le gusta la mostaza he estado buscándola pero no la encuentro ¿sabes dónde está? espere déjeme buscársela oh qué amable de tu parte estaré justo aquí mostrar mira aquí está le vamos a la vieja muy bien ahí está jaja gracias hijo vale era un logro ayudador gracias a la señora vale ¿te cobro esto? sí por favor gracias amigo ya era hora gracias por comprar en Canucks que tengas un buen día pues me piro que tengo la compra eh ya va la bici bueno ya tenemos todo no sé ni dónde lo llevo he venido por aquí así que voy a ir por aquí cuidado cuidado loco volvemos ¿no? a la casa ya por fin la verdad es que la compra es raro porque te dicen en la lista que compres algo que quieras pero luego si lo pones no te deja pillarlo entonces bueno era aquí ¿no? tenía que orinar de nuevo y estaba empezando a sentir hambre a esa hora esta casa o sea es es ahora tenía que cuidar de la casa me bajo aquí tío ¿qué es? ¿dónde está la casa? ¿es esa? yo no me acuerdo ¿cuál es? vale es esta es esta perdón bueno a la bici que le den por el culo tú vale voy a dejar esto aquí bueno lo dejo aquí que me estoy está lloviendo estoy orinando con esta casa me va a cagar conmigo aquí no coño si aquí había un baño también ahora abierto está pensando cuidado no se me encima amigo vale y vuelvo a tirar de la cadena bien bueno hacernos algo de comer o que vale ya que le he hecho la compra ahora no se ha ido un coche ¿no? no 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 vale vale a ver déjalo bien aquí como está decidido tenía que ponerme al día con mis deberes de la escuela para el lunes vale pues tengo que subir otra vez arriba ¿no? estaba había dejado el cuaderno en la en el ordenador está lloviendo eh vale bueno Andy Andy tranquilo eh oye dijiste que estabas en la casa de Carson ¿verdad? tienes que ver esto busca divorcio de Roy Carson en internet ahora mismo ya ¿qué pasa aquí? divorcio Roy Carson Roy Carson el cofundador de BN Media denuncia recibir amenazas de muerte por parte de fans enfadados de no sé qué por parte de los fans enfadados de su ex esposa este es el que salía en el vídeo Hunter News no es inusual para la audiencia ser cotillas sobre algunos de los asuntos personales de las celebridades pero a veces eso puede ser muy abrumador vemos algo similar con el caso de Roy Carson el jefe de operaciones y cofundador de BN Media después de su ruptura y divorcio público con su mujer la antigua actriz Alyssa Brown Carson presuntamente ha estado recibiendo amenazas de muerte por parte de los fans de Alyssa Brown por la rumoreada infidelidad que estaba presente en dicha relación a la casa las fuentes dicen que Roy Carson ha tenido gente llamándole a su puerta no tío para confrontarle Alyssa todavía no ha dicho nada sobre la situación pero Hunter News está en estos momentos tratando de llegar hasta ella para que así esté el lector quede al tanto vale las cámaras voy voy espérate vamos a hacer una cosa claro esto 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 quiero ver yo míralo voy a ver ¿no? ¿quién es? parece un tío con gorra un poco parece muy sospechoso vaya voy a ver ¿quién es? su pedida de pizza tamaño mediano de pizza de pot señor no he pedido ninguna pizza su pizza de peperoni tamaño mediano señor debes haberte equivocado de acción esta es la 224 ¿verdad? correcto está a nombre de Roy Carson no no puede ser mira te digo que voy a abrir hola vale y tiene nomás oye quizá esta sea una petición a lo que extraña pero ¿crees que puede esperar dentro hasta que termine de llover? hostia que mal rollo este es un fan eh no estoy de duda si a mi padre le agradaría eso está arriba quizá bueno entiendo simplemente puedes decir que no bueno que tengas un buen día gracias chaval a ver podemos comerla la puedo coger pero no me la puedo comer pensé que podría mirar un poco de televisión mientras comía digamos si vamos nos lo hemos ganado ¿no? mal rollo me da tío este hoy chaval qué cojones qué quiere este está dependiente a la pizza debe estar llegando en cualquier momento disfruta vale vale ya que al final no era no era nada malo son súper perturbadores estos dibujos son muy de dross espero que todo esté bien perdóname estuve ocupado en el trabajo descansa ahí dulces dulces sueños voy a voy a acabarme la comida no 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 joder soy yo comiendo otra vez de nuevo escucha alguien en la puerta yo no veo nadie sabía que había escuchado un golpe en la puerta quién es hostia no sabía qué hacer con eso qué mal rollo tío pensé que podría mirar un poco la discusión mientras comía otra vez venga seguimos son súper perturbadores los los dibujos estos qué mal rollo tío vale ya me he acabado la pizza un coming call vale no me fío si por cierto dónde he dejado mi linterna no me acuerdo bueno voy a hacer los deberes supongo toca como hola cómo estás qué tuviste para cenar mensaje desconocido de un desconocido no sumí que era el número equivocado era extraño pero descarté el pensamiento como si fuera una rara coincidencia y proseguí de todas maneras tenía mucho trabajo para ponerme al día ves venga y ahí aprendiendo a sacolar 1.36 de la madrugada mientras estaba en medio de mis deberes se fue la luz estás solo porque sigues ignorándome porque siempre eres tan malo conmigo estás siendo muy inmaduro ahora mismo vale si te vas a poner así no te necesito dot es mucho más guapo que tú de todos modos quién eres la puerta se ha cerrado solo ese moto estaba casi una que tenía que ser otra broma de Turner vale ellos eran los únicos que sabían que estaba cuidando de la casa y ahora que hago a ver puedo buscar bueno entiendo que tendría que levantarme ¿no? wow el perro está ladrando yo no veo nada tío yo no veo nada joder qué mal rollo tío qué mal rollo evidentemente hacía mucho frío fuera y el puto perro ¿dónde está? ¿dónde está? voy a intentar encender las luces volví a activar la energía ¿vale? bien voy a darme cuenta de que alguien había cortado la luz afuera pobrecito pobrecito ¿no? es que estaba actuando muy extraño ¿me sigo? ¿de dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? oh oh qué tío qué pasa voy a seguirlo ¿qué pasa amigo? dijiste que seguiríamos siendo amigos Tarn esto no da risa sé que eres tú qué mal rollo tío ¿qué ha pasado aquí? que está todo tirado ¿pero quién es? ¿qué ha sido eso tío? madre que me parió ya me la han dado otra vez tío ¿pero quién era? vale pues vamos a volverlo a intentar podía darme cuenta de que alguien había cortado la luz afuera el tema es que tenía que ser Tarn realmente me estaba empezando a enfadar el perro está como inquieto vale 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 es que estaba actuando muy extraño vale bueno pues ya hemos visto que no podemos entrar en esa habitación que hay alguien no sé parecía como una pava lo que voy a hacer me parece que me voy a pirar a la sala de las cámaras a ver si consigo llegar mal rollo tío déjame en paz tuve que volver a mi trabajo escolar para el lunes vale 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 eso eso vámonos vámonos mal rollo tío es que es que vamos ya sabemos que la sala de donde hacían las pruebas esas aquí no habría que ir tuve que volver a mi trabajo vale sí sí a ver que me ha mandado dijiste que seguiríamos siendo amigos pero esto no da risa sé que eres tú vale o sea nosotros creemos que es uno de esos chavales que nos quiere nos la quiere liar hacer los deberes lo que tengo que hacer y concentrarme en mis deberes también podría tenía un mal presentimiento sobre la situación ahora puede sonar tonto pero simplemente no quería sobrepensar cosas exacto vamos a a intentar pasar de todo ¿qué? esto escuché algo abajo coño a ver a ver mira te está dando un aviso vale con esto puedo moverlo y es donde apareció what the fuck el horno podía jurar con mi vida que no encendí ese horno que coño hace el horno encendido no tendría que haber cogido el ramo de flores a lo mejor ahora donde coño está hay nadie ahí esto ya lo he visto ¿ahora qué hago tío? voy a cerrar voy a cerrar el horno o qué tenía que bajar y comprobarlo ya estoy muerto ya estoy muerto me van a pegar un sustazo que me voy a cagar encima ¿te juegas algo? estoy muerto tío estoy muerto estoy muerto estoy muerto mira mira la puerta está abierta me largo me vuelvo ahí en realidad eso me hizo más incómodo saber que alguien estaba en casa ¿no? que él el Turner él cree que es el chaval ¿no? vale vale tenía que preguntar a Andy ¿puedes enviarme el número de Turner? dile de parte dile que pare de molestarme pero yo sé que porque el susto me lo ha dado no era un tío yo creo a lo mejor se ha disfrazado o algo he estado osmeando alrededor de la casa esto no es divertido no entiende nada el Andy oye él está no me jodas hijos de puta íbamos a ir al cine con Brady pero empezó a llover muy fuerte así que nos tocó quedarnos a dormir qué cojones hay atribuyo todo esto a mi falta de sueño había que tener tendencia a ser demasiado paranoico la única cosa lógica que podía pensar en ese momento era mantener los ojos en el monitor de seguridad claro claro ahora que lo pienso debería haber llamado a la policía pero en ese momento estaba tan metido en mis pensamientos que la idea ni siquiera entró en mi cabeza todo Andy cállate tío pesado creo que nadie ¿qué quieres tío? oye espera ya viste que el artículo fue Brady quien habló de eso oh esto sí que es rarísimo tres ruidos tío la cabra hija de puta hay alguien sentí como mi corazón daba un vuelco vale claro es que la cabra cuando hay movimientos te da un aviso ¿quién es esta? me congelé me quedé mirando a la pantalla de puro terror si está aquí arriba tío ¿qué hago? ¿me largo o qué? ¿me largo? voy a seguirla espera ha apagado la tele ella ha apagado la tele es una pava esta no será la novia ¿no? que está como loca te ha ido otra vez está aquí tío otra vez está aquí la he cagado la he cagado es que lo único que tengo aquí es la cámara no moverme es que claro pero es que está aquí esta es la puerta y está fuera de mi habitación la que yo estaba de puta pensé que mi corazón saldría disparado de mi pecho está llamando tío ¿noa? ¿estás ahí? te extraño mucho lo que sea que esté pasando entre nosotros podemos resolverlo la expareja no te hagas el idiota conmigo no hace que estás ahí abre la puerta solo tenemos que hablar tengo que hablar no puedo hacer nada siempre he sido buena contigo pero tú siempre me has tratado como la mierda lo sé bueno necesitas ayudar lo sé todo sé que me dejaste por ella hola hola una droga que tengo tú pero yo te quiero ¿qué hay de eso? tienes que irte ahora merecemos una segunda oportunidad ¿sabes? podría entregarte a la policía por esto hazlo y les mataré a ustedes dos hostia puta tío ¿está aquí aún? buah 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 ¿va a entrar? si no puedo tenerte nadie más lo hará ¿cómo? ¿se ha ido? me escapo ya está la gran puta me ha vuelto a pillar tío pero ¿por qué me ha pillado? ¿por qué me ha pillado ahora? la de la gran puta ¿por qué me ha pillado ahora? ¿por qué me ha pillado ahora? no te creo no te creo mírala ¿la habéis visto? ¿no? estaba ahí los pies tío puto mal rollo han suelado todas las conversaciones por eso vale vale voy a salir ahora aquí y cuando ella entre por ahí yo me largo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? esa es la manera vale, pues ya la tenemos aquí misma técnica de antes, pero esta vez me quedaré más tiempo en la otra habitación ella estaba fuera de la habitación cuando acabemos la conversación que miedo da la pava que desagradable vamos a... ya empieza a llamar viene como de ahí aquí es realmente el diálogo vale vale, me voy vamos a... aquí rápido aquí me quedo esta vez me voy a quedar más rato si no puedo tenerte ahora es cuando ya entra en esta habitación nadie más lo hará ahora es el teoría cuando va a la otra habitación es cuando me pillaba así que habrá nada de ruido vale voy a esconder más aquí vale, vale, vale espero más esta vez voy a esperar a lo mejor viene la poli como en el 1 tío no sé no voy a moverme ella está fuera de mi vista en este momento tuve que correr por ella vámonos vámonos corre cabrón salí de la casa y corrí por fin por toda la anzana mi padre llamó a la policía hijos de puta tío tenía que esperar un poco solo aunque para el momento en que llegaron ella ya se ha ido de la casa de todos modos yo sabía donde vivía ella uff vale ahora sí joder cara fue una de las primeras personas que conocí en una página de citas ella era 3 años mayor que yo pero me pareció guapa así que empezamos a salir sin embargo a los 2 meses de relación empezó a consumir metanfetamina cuyo traté de buscarle ayuda pero se volvió en mi contra como si yo intentara cambiarla un día me harté y tuve que romper con ella le dije que se fuera y que no me volviera a contactar ella estaba enfurecida vale no es como la moraleja empezó a convencer a unos de los policías de que ella no tenía intención de hacer nada malo esa noche uff pero evidentemente el policía no la creyó revisaron las cámaras de seguridad y se reveló todo desde el momento en el que entró hasta el momento en el que cogió el cuchillo de cocina claro al final menos todos los elementos las cámaras nos han ayudado ¿no? al final pero el que más me molestó fue el hecho de que nada había sido robado de la casa resultó que en ese momento ya estaba bajo grandes efectos de drogas y alcohol fue arrestada y sentenciada por mucho tiempo bueno mira ahora tienen hasta final ¿eh? otro survivor este tiene un finalito ahí que guay a verlo a verlo estos créditos bueno este ha estado muy bien ¿eh? os tengo que decir que claro con la primera vez que me mataron como aún no sabía cuando me cuando me pilla la primera vez en este juego que fue tan rápido en la sala esa como de grabación que tenía el hombre el Carson no me di cuenta de que pensaba que si te pillaban y te mataban era el fin del juego que no había posibilidad de hacer un final bueno ¿no? en los juegos a raíz de eso que dije hostia que raro ¿cómo puede ser que acabe así? ¿no? es cuando descubrí que en todos hay un final posible de sobrevivir que eso es el logro importante ¿no? y al final pues lo hemos hecho y tengo que decirte que una vez sabiendo esto lo que pasa la verdad es que esta historia es la más la que más cague me ha dado ¿eh? de momento la verdad es que el 1 te da el sustazo primero y esa cosa pero es muy corto este realmente ya escapar de la tía hasta que le pillas la manera exacta es jodido ¿eh? es jodido me ha gustado mucho me ha gustado mucho este quizá ahora mismo está en mi top ¿eh? la acosadora así que amigos sobre todo mucho cuidado con las parejas que sean gente normal bueno pues lo dejamos aquí Carson House superado ya tenemos 3 episodios nos queda uno por hacer que es el que ha salido muy recientemente y que tendréis mañana en el canal preparadísimo para terminar con esa esta semana especial de Halloween así que nada nos vemos muy pronto y adiós un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.